El ritmo se tiene salida muerta, mira. El ritmo se tiene salida muerta, mira. Queremos darle la herramienta para que no esté con su lengua de fuera totalmente y pueda tener esa cavidad lingual, se puedan unir los maxilares para que no estén los huesos totalmente sueltos y pueda otra vez él no solamente estar condenado a una papilla líquida, sino que empiece a comer este alimento con texturas. ¿Cuántos son acá? ¿Cuántos son acá? ¿Cuántos son acá? Recapacitemos que los animales de vida silvestre no son mascotas, que los animales de vida silvestre no son artistas y que son animales y que tienen una vida y que tenemos una deuda con ellos y lo menos que podemos hacer es respetarlos. A todos menos un avión. Y la verdad, pues sí es duro y complicado. Creo que se ha enamorado. Ay, no me gusta que de cuánto se estira se hace su piano y su izquierda. Hermosa, 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 hermosa. Mira nada más. ¿Quién te pegaba, pestaña, hijo de chau? Así es la cosa, ¿no?